Benítez recordó que en junio de 2020, en un solo mes, 600 personas perdieron la batalla contra el virus en Córdoba. Córdoba se prepara para conmemorar a las 4,000 almas perdidas en la lucha contra el COVID-19 en el departamento. El gobernador Orlando Benítez anunció la creación de un emotivo mural en el pueblito cordobés con los nombres de todas las víctimas, en un gesto de amor y recuerdo. No podemos olvidar a las víctimas del COVID-19, de este monstruo invisible que se llevó 4,000 vidas en el departamento, 4,000 familias que sufrieron por estas perdidas, dijo Benítez Mora. Benítez recordó que en junio de 2020, en un solo mes, 600 personas perdieron la batalla contra el virus en Córdoba. Sin embargo, este homenaje no se limitará a ese trágico periodo. El mural, que se ubicará en el pueblito cordobés, a construirse en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz, será un tributo a todas las víctimas, un lugar donde se mezclarán lágrimas y sonrisas al recordar los momentos compartidos. Ni en el año más violento el departamento de Córdoba han muerto 4,000 personas. Solamente en un mes que fue en junio de 2020 murieron 600 personas por COVID-19, agregó el gobernador. El pueblito cordobés, una réplica de lugares emblemáticos del departamento, se convertirá en un atractivo turístico y una fuente de enseñanza para las futuras generaciones, destacando la historia y la residencia de la comunidad cordobesa.